En menos de 48 horas han caído más de 15.000 metros cúbicos de material sobre la vía. Esto hace imposible pensar en que se pueda transitar, al menos por ahora. Los sensores de movimiento de tierra ubicados en diferentes partes de la montaña siguen enviando alertas de deslizamientos, lo que obligó en las últimas horas a la evacuación inmediata del perímetro. Nos evacuaron a todo porque en cualquier momento esa montaña se puede explotar, se puede venir para abajo y podemos correr riesgo todo. Esta montaña se ha venido cayendo. El premio a la paciencia se lo siguen llevando los transportadores, lo que más inquieta que no han podido pasar los productos que transportan, entre ellos toneladas de comida. Alimentos y medicina para cerdos, y la medicina para cerdos, eso sí, ocho días y ya no vuelve a servir esa mercancía. El no paso de alimentos deja pérdidas irrecuperables. Las ventas han bajado como el 50%. La recomendación para los transportadores es que tomen vías alternas. La vía por el Cisga, Guateque, San Luis de Gaceno, el secreto Villanueva. El riesgo en este punto en el kilómetro 58 es inminente, ante cualquier caída o desprendimiento de lodo o roca de esa montaña. Es por eso que la alerta roja se mantiene.